¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, yo soy Britten y ella es... ¡Es Monse! No, yo qué, yo qué, yo qué. Yo soy flaca. ¡Tú no eres flaca, tú no eres flaca! ¿Verdad que ella no es flaca? No, yo soy flaca. Y allá está... Papi. El goido. El gordito. Bueno, pues hoy vamos a estar haciendo algo, miren, miren, miren. Ok, son... O sea, miren lo que voy a hacer, le voy a pegar. ¡Le voy a pegar! ¡Le voy a pegar! ¡Le voy! Mira, ya le pegué, ya le pegué, ya lo pegué. Me dejó, me dejó, me dejó casi muerto, miren, miren. Me dejó todo desmayado, miren, miren nada más. Exagerado. Mira, mira, ¿cómo me dejó? Ay, es bien exagerado, ya... Miren, 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 les voy a enseñar, miren, les voy a enseñar cómo despertarlo. No, así no, pero... Les dije, les dije, ya sabía cómo despertarlo. Y pues... Vamos a agarrar almohadazos para que terminemos de acabar. Ya. Y bueno, pues, allá está Monse. Ahí viene Monse. Viene, viene con Moana a rescatarme. Gracias, bebé. Hola, chicos, yo en mi canal, yo soy Moana, y ella es... Y hoy vamos a estar haciendo un video. Les voy a dar una patada. ¡Ya! Me tomó bien. Te ve como la... Te ve como la placa. ¡Placa! Este. Este pachó. ¡Ya! ¡Ah! Yo estaba haciendo... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Jajaja! Ahí viene, ahí viene. ¡Dola! No, tienes que decir algo, bebé. Nomás hola sabe decir Hola Ay ya, bueno pues bye